Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis para los que no me conocen y si, al fin ha llegado el momento de reaccionar a Alan en entrevista a Dios que me estuvieron pidiendo muchísimo no sé, se me hace que en este video lo vamos a tener que frenar muchísimo porque me dijeron, Nati, tenéis que mirarlo, reaccionarlo y analizarlo también no sé, así que espero que no dure mucho, ya mismo comenzamos con este video por alguna extraña circunstancia, hoy se me ha otorgado la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al creador del universo ¿qué aprenderemos de esto? para, para, para John, ¿qué es esto? ¿por qué Dios con esa figura? como si fuera un alienígena, no sé no sé, tal vez Alan lo imagina así, no lo sé, así que continuemos Averigüemoslo, ¿por qué tardaste en revelar tu identidad? ¿Acaso no lo hiciste tú también con tus fans? ¿No crees que luego de crear hay que descansar? Mil años en la eternidad es un parpadear y no pudiste al menos dar Uy, no, 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 un golpe duro para Green A, Green A o Green A, ya no me acuerdo como se pronunciaba chicos que por cierto, voy a hacer una aclaración acá, que muchos me pidían los temas de él anteriormente yo los había reaccionado cuando tenía otro canal, por eso se me perdieron todos los videos y por eso acá no van a encontrar, pero sí los estuve reaccionando eran espectaculares esos videos y claro, en la Biblia dice que, a ver que después de crear todo, él descansó y esto es como cuando uno, cuando un artista crea algo, no importa si es de la música o de lo que sea después llega un momento que descansa ok, continuemos, vamos bastante bien por ahora dar una señal, poner tu firma celestial por algún lugar algo que no hiciera dudar, que estabas detrás quizás fabricar un mundo más, un tipo real dar una señal que estabas detrás, a ver la Biblia yo sé que muchos no creen, que simplemente dicen que es un libro que no fue, que no es real que simplemente los crean personas que estaban aburridas bla bla bla, muchas cosas más pero, no lo que dice la Biblia realmente es verdadero y lo podemos ver claramente lo que Dios había anunciado hoy día está pasando y se respeta muchísimo a aquellas personas que no creen, obviamente como para los narcisistas no me interesa demostrar, soy artista amo crear, estando en paz, sin visitas miles de millones de obras tengo en mi lista me estás diciendo que no somos la creación para la cual este universo se diseñó tendría sentido construir toda una mansión de un millón de pisos y en ella van a vivir todos el universo es gigantesco, no se pasiona y el ego del humano más, no me cabe duda pues como es que pueden pensar que un billón de estrellas se hicieron para adornar no más la tierra y la luna ya que se debe que creaste a ver, es que Dios literalmente lo creó todo aunque muchos no lo crean y los humanos somos tan egoístas en eso coincido totalmente y yo no creo realmente que haya vida en otro universo en otro planeta, lo que sea no sé, yo no creo en eso con razón querían que lo analizara tanto a ver esta entrevista a Dios yo creo que literalmente es cualquiera perdón que lo diga chicos pero es como a ver es como si yo hiciera un tema que lo entrevisto a Alan y yo autorrespondo lo que lo que él supuestamente diría no tiene sentido a ver yo sé que muchos tienen estas preguntas y yo también me las he hecho alguna vez no está mal obviamente pero no sé yo creo que Alan tiene demasiadas preguntas en su cabeza y y no sabe que onda no sabe que hay más allá y está perfecto no está mal pero lo que voy es que Dios no estaba aburrido y decidió crear a los humanos a los animales Dios nos creó con un propósito y tampoco somos un juego para él claro que todo iba a ser perfecto pero lamentablemente a Dan y Eva picaron cayeron en la tentación y bueno ahí fue el momento en el cual nos separamos de Dios y entró la maldad y por eso tenemos libre al trío de hacer el bien o hacer el mal eso está en nosotros pero el mal obviamente siempre va a estar lógicamente que las personas que hacen el bien son los que van a marcar la diferencia y si estamos acá es para compartir de Jesús es como si a ver un ejemplo vos tendrías la cura contra el COVID ¿no? lo compartirías lo gritarías a los cuatro vientos no te quedarías callado y así pasa lo mismo con nosotros aunque nos llamen locos aunque nos llamen frikis lo que sea así es ok continuamos ahora chicos para que te interrumpa pero escucha esto increíble ¿quién lo compuso? pensé que eras omnisciente y sabrías que le hizo Mar Master pero bueno sigamos ¿y tú qué opinas de la religión? dime si atina ¿en lo que es Dios? miles de... a ver Dios es omnisciente acá me pareció como un poco tipo bullying como burlándose no me pareció acá en este en esta parte del tema pero a ver como dije antes es algo normal todos tenemos curiosidades y obviamente muchas veces nos autorrespondemos porque quizás no preguntamos a alguien más o preguntamos a personas equivocadas que nos dicen cualquier cosa porque la verdad es así así que nada yo pienso que Alan tiene millones de preguntas que nadie se las supo responder correctamente o no ha preguntado o investigó por su propia cuenta ¿no? y con respecto a lo religioso a ver Dios no creó en la religión esos fueron los humanos Dios no es religión Dios es relación y solamente hay un Dios no hay que adorar a las vírgenes ni a otros dioses a ver la Virgen María se la respeta como porque fue escogida por Dios para que sea la madre de Jesús y nada más punto pero nosotros los cristianos no la adoramos se la respeta nada más y aclaro también de nuevo que estoy dando mi punto de opinión con respecto a este tema no quiero ofender a nadie porque este video nada que ver para eso Dios es de todo color pero ninguno es como yo te lo pongo simple directo a lo que digo si yo quisiera un culto lo inculcaría en cada niño como si fuese un producto no sería un con instructivo para que no hubiera duda de las reglas que he elegido que piensas de profetas y de sus profecías predicen terremotos guerras y mucha sequía sin decirte dónde y cuándo ni siquiera hora del día que fácil es predecir lo que es obvio pasaría a ver lo que voy a decir no quiero ofender a nadie pero el simple hecho de tener un título el ser pastor el ser cura el ser líder no te hace ni más ni menos que los demás y lógicamente podemos fallar porque somos humanos y vamos a cometer millones de errores sé que hay profetas que son buenísimos pero como como dicen cuidado porque no toda aquella persona que dice ser cristiano es mi hijo por eso hay que estar más conectado con Dios y pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que él nos abra los ojos y nos dé sabiduría y nos revele cosas nunca has dado un mensaje a los humanos si hubiese algún recado tan valioso que haber dado no lo confía ni un sujeto para que fuera a pasarlo pues la mayoría de gente nunca llegaría a escucharlo has hecho algún milagro o alguna curación algo que sin dudarlo solo lo haría un Dios he visto al Vaticano declarar varios milagros que son dignos de algún mago pero no de un gran Dios me ofende mirar que pi perdón que lo freno cada rato Dios hizo muchísimos milagros no los podría decir ahora porque si no no terminaría más pero ¿qué pasa? que también está la medicina y para algo está la medicina a ver nosotros muchas veces queremos que él haga todo que él haga el milagro y listo nosotros ahí repanchos descansando esperando el milagro de Dios y claramente muchas veces no va a pasar eso les doy un ejemplo yo cuando tenía 8 o 9 años me habían salido muchísimos boletones en el cuerpo me habían internado y yo en ese momento no sé era una niña me lo tomaba como unas mini vacaciones lógicamente les hacía caso a los médicos en todo lo que me decían pero en ese transcurso que pasé internada con mi mamá fuimos y evangelizamos mejor dicho evangelizamos y le compartimos de Jesús a los niños y a los padres que estaban ahí con sus hijos recuerdo que una vez llega una médica y dice bueno al día siguiente te vamos a punzar la médula cosa de que yo en ese momento no quería pero a ver pero confiaba en que Dios iba a ser un milagro y aún así seguí hablando de Jesús compartiendo al día siguiente desperté y ya no tenía nada los médicos no lo podían creer qué fue lo que había sucedido y a qué voy con todo esto que Dios muchas veces te pone ahí con un propósito mientras tanto vos confías en Él confiaba en Dios pero mientras tanto hacía caso a los médicos a eso iba que game continuemos ensanedado milagros que podría ser un humano creen que el creador se ha manifestado cuando ven algún barbón en el pan tostado dado la ruquice más de un trillón de galaxias por todo alrededor y olvidaron el poder de este Dios que siquiera apaga el sol con una oración pero pero tengo aquí otra cuestión que hay de la violencia a mi alrededor apruebas la fuerza y la destrucción no porque jamás hiciste una intervención eso es muy sencillo la vida es como un teatro cuando vas a una obra no interrumpes ningún acto ni siquiera si la actriz está sufriendo algún maltrato pues las obras más sublimes son las que nos causan llanto yo deje algunas pistas por la naturaleza para que descifraran que esta obra es de violencia solo mira las garras y dientes de algunas bestias te aseguro que no son para regalar caricias o si wow a ver este es el tema que muchos quieren saber ¿no? a veces le echamos la culpa a Dios de todo de por qué hay tantas violaciones de por qué hay tanta violencia de por qué esto por qué lo otro de muchísimas cosas ¿no? y siempre decimos ¿por qué no intervenís? ¿dónde está Dios? ¿por qué pasan todas estas cosas? Dios odia todas estas cosas pero a ver al diablo le encanta y él vino para robar para matar y para destruir Dios ya intervino en este mundo cuando mandó a su único hijo a morir por nuestros pecados pero están nosotros en aceptar nuestro corazón o no yo no te puedo obligar a vos y decirte chabón aceptarlo en tu corazón si o si no va así la cosa tiene que nacer de uno también a ver y tal vez me digas che Nati soy cristiana o no y abusaron de mí ¿dónde estaba tu Dios? y a ver este es un tema muy profundo en el cual voy a hablar muy rápido son cosas que suceden y Dios no tiene la culpa lamentablemente estamos en un mundo lleno de maldad y tal vez eso que a vos te pasó te sirva para poder ayudar a alguien más por el cual está pasando o pasó por la misma situación pero que quede claro que Dios no tiene la culpa y así podríamos seguir con muchísimas otras cosas más pero no voy a abarcar todo el tema porque este video se está haciendo demasiado largo tengo otra pregunta que ha venido a mí oigo decir por allí que el diablo está aquí nadie lo ha visto pero insiste en lucha contra ti ¿es eso cierto? ¿o es que acaso hay algo falso allí? te explico cómo es que no tienen razón si yo soy el más grande creador y a la vez también el más destructor cómo es que se piensa tengo un competidor si el diablo existiera yo ya lo habría eliminado es un insulto cuando piensan que contra él me he batallado porque es como si dijeran mi poder es limitado y que aquello que yo he creado me podría haber derrotado cada que el diablo no existe y es solo una invención se me ha venido a ver ahí es como que Dios dijo chabón el diablo no existe como que que se enojó ¿no? a ver recordemos que el diablo fue un ángel de Dios y muchos lo pintan ahí con no sé todo rojo con cuernos y ¿qué sabemos? tal vez está vestido de ángel y es un y es el diablo no lo sabemos pero no sé por qué alguien un día se le ocurrió hacerlo así y nunca lo investigué igual pero no sé se los dejo como tarea eso y el mundo está bajo en control de lo malo ya de por sí y el diablo sí existe tiene poder pero Dios tiene mucho más poder que él recordemos esta historia de la Biblia ¿no? que quizás muchos la conocen otros no Job lo perdió absolutamente todo y en un momento el diablo le dijo a ver si Job tiene tanta fe en vos dejame que le haga más cosas y Dios ahí le dijo bueno está bien pero a él ni se te ocurra tocarlo y es ahí que le llega la enfermedad pierde su familia pierde el trabajo y le pasaron millones de cosas aún así él siguió confiando siéndole fiel a Dios claro que a veces Dios va a permitir que el diablo se interponga para probar tu fe pero no te va a pasar nada malo a ver o sea el chabón quería que a toda costa Job dejara de creer en Dios y ahí es cuando yo digo perdiste la batalla papito ok continuo chicos yo no sé así llorar o reír con este tema ojalá y Alan llegue a ver este video realmente porque siento que tiene muchas dudas y ojalá con este video lo ayude a sacarse todas las dudas que tiene a ver a mí me encanta Alan todos sus temas son fabulosos porque hay para analizar bastante lo que voy a decir es que cuando Dios venga a buscarnos van a pasar otras cosas más y el cielo después el cielo y la tierra se van a unir se van a formar algo tan hermoso que ya no va a haber más maldad solamente van a haber cosas buenas y el cielo y el infierno existen pero aquel que no aceptó a Jesús en su corazón va directamente al infierno y la verdad que es algo horrible hay muchos chantas lamentablemente somos humanos y cometemos errores a ver pero la ofrenda o el diezmo es algo que vos el diezmo es algo que vos le entregás el 10% de lo que vos ganás a Dios a ver sé que muchos dicen que te sacan la plata que bla 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 yo los entiendo pero a ver algunos lugares rentan un local y se necesita pagar ese lugar también se necesitan pagar para las sillas y muchas otras cosas más que conlleva la iglesia y es para eso no es simplemente para los pastores por eso digo que hay muchos chantas que lamentablemente hacen eso que simplemente viven con lo que las personas le dan a uno y vos después claramente los ves con un autazo de lujo lamentablemente pasa eso es una realidad y hay que decirlo pero también hay otros pastores en el cual lo usan para la iglesia nada más pero bueno yo ahí no voy a entrar en debate porque Dios sabe lo que las personas hacen bien y lo que hacen mal simplemente Él es quien va a juzgar a cada uno y no quiero ni hablar de las iglesias católicas yo en ese terreno no me voy a meter porque si no chicos terminamos el video por favor solo tengo una última pregunta ¿dónde estamos? en la mente humana donde nacemos y morimos todos los dioses ok como que estamos en la mente humana como si todo fuera una ilusión ¿no? tal vez haya dicho más cosas en las cuales yo tendría que haber dicho un poco más pero a ver llevo mucho tiempo después de editar este video yo lo he dicho todo el video está muy bueno Alan como siempre es increíble simplemente que a ver no es que no me haya gustado es como que fue raro el autorresponderse a lo que Dios para él hubiera respondido ¿no? porque como dije antes está perfecto todos tenemos curiosidades todos queremos saber qué va a haber después de la muerte y nada yo eso siempre lo he dicho que después de la muerte hay vida eterna a ver vamos a hacer un ejemplo así rápido supongamos que ustedes no creen en Dios y yo sí a ver en el caso de que era toda mentira de que no había ni un cielo que no había ni un infierno que no existía Dios ustedes ¿qué perdieron? nada en el caso de que yo sí tenga razón y que sí había un Dios que sí existe y que hay un cielo que hay un infierno que yo voy a tener vida eterna yo ¿qué voy a perder? nada simplemente voy a ganar el estar una vida eterna con Dios y ustedes van a ser los que van a perder ¿se entiende la diferencia? y no se basa ahora uy tengo que creer porque si no voy a perder no, no, no no es eso el tema el tema es que hay que creer de tu corazón y obedecerlo a Dios en todo lo que Él dice a través de la palabra a través de la Biblia y lógicamente están ustedes en creer o no creer nada simplemente hay que recibir a Jesús en tu corazón pero siendo 100% honesto arrepintiéndote de tus pecados y que Jesús va a ser una nueva vida en vos va a borrar tu pasado va a pasar páginas y va a ser algo totalmente nuevo no tengo más nada que decir wow gracias a Alan por traer este tema porque literalmente yo pienso que muchos estaban así con dudas espero que les haya servido este video que les haya sacado todas las dudas y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye